Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche en Medellín, y te pago el G Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche en Medellín, y te pago el G Te voy a hacerte completa, estas buscando que yo le meta Ya llegando a la meta, ahora no tienes aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga vete pa'ca tu eres clava Me gusta buscar la malvada, no esta operada y así me esta la mirada Y me ayuda contra el billete, saca su juguete, te voy a hacer en que le metes Tu sabes mi mundo al garete, encima mio te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche en Medellín, y te pago el G Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche en Medellín, y te pago el G Y yo no quiero una noche contigo, paso mejor vivo el día completo Es que bebé soy adicto a tu cuerpo, y a quien me tallo el parche escaleto No necesitas baby ir al G Yo soy tu maquina pa' hacer ejercicio, el cardio tuyo déjamelo a mi Sabes caetear como sin pedir permiso Yo no me puse la valenciaga, me puse bien bonito para ir donde ti Esta vida nuestra es muy cara, tu siempre defendi y yo de supli Pero Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche en Medellín, y te pago el G Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche en Medellín, y te pago el G Si tu queres yo te pago el G Te llevo al mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena ring ring Me estoy llamando el dinero facil O estando en mi drink Esa gata lo toca, guayeteo, fumeteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo así que estoy mal guaracheo Yo sigo me enredo y ahora como te volteo Mas tu eres la única que sabe mi deseo A ti yo no te bromeo, baby a mi amor yo sin miedo Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche en Medellín, y te pago el G Nena dime si tu estas pa mi, como yo estoy puesto pa ti Es una noche en Medellín, y te pago el G Ey, ey, J Love of Music Dímelo, France Indy Matando, pero mal de chon Rrrr, rrrr, perreo, aquí los hitlin Y saben que es lo que esta el music Y te pago el G Gracias por ver el video.